¡Oscervar a las hermosas cachecoristas, a la danza, al cuerpo del desfile del complejo educativo de Oceso Unión Caña! Y al ritmo de nunca es suficiente, les brindamos fuertes aplausos al complejo educativo de Oceso Unión Caña. Nunca es suficiente el fervor que le mostramos a la patria. Amemos al Salvador, les brindamos fuertes aplausos a los niños y niñas que se han preparado en esta mañana para demostrar el amor a la patria salvadoreña. Amemos al Salvador, les brindamos fuertes aplausos a los niños y niñas que se han preparado en esta mañana para demostrar el amor a la patria. Amemos al Salvador, les brindamos fuertes aplausos a los niños y niñas que se han preparado en esta mañana para demostrar el amor a la patria. Amemos al Salvador, les brindamos fuertes aplausos a los niños y niñas que se han preparado en esta mañana para demostrar el amor a la patria. Fuerte los aplausos para esta interpretación.